La vida y el triste final de Mario Almada, leyenda de las películas de acción. México supo ser también, como su vecino Estados Unidos, una plaza que cautivó el género del western y que vio hacer notables estrellas como Mario Almada, a quien muchos le gusta de llamar el Chuck Norris mexicano. Con una larguísima trayectoria cinematográfica que ronda la impactante cifra de más de 300 películas, encarnó en muchas de ellas el estereotipo del justiciero, siempre con la pistola en mano y una serenidad que contrastaba con el contexto. Pero el camino no lo hizo solo, sino que conformó una sociedad artística ultra exitosa con su hermano y colega Fernando, quien se ocupaba de todos los detalles detrás de las cámaras, como productor, función que Mario también asumió en alguna ocasión. Ya sea en la misma producción o protagonizando por separado, los Almada fueron un suceso en el cine de acción mexicano, aunque no escaparon de las críticas de algunos sectores que les achacaban a hacer productos muy violentos, que justamente exaltaban la violencia y abordaban temáticas donde el delito era el eje conductor del argumento. Si bien el western fue el género que lo catapultó a la fama, su versatilidad interpretativa le permitió incursionar en otros registros. Almada nació en México un 7 de enero del año 1922, en el seno de una familia vinculada a la actuación. Cuando su hermano Fernando comenzó a actuar en cine, Mario siguió sus pasos. Tuvo una vida realmente longeva, falleciendo a los 94 años de edad, el 4 de octubre del año 2016, de causas naturales, en su casa de Morelos, y rodeado de su familia y seres queridos. En memoria del actor Mario Almada, el histrión, que participó en más de 300 películas, falleció en la ciudad de Cuernavaca a los 94 años, acompañado de su familia. El gran justiciero del cine mexicano ha muerto. El incólume pistolero, que dominaba la escena del western mexicano, con una serena mirada, imperturbable a pesar de que su entorno se cayera a pedazos. El legendario actor, Mario Almada, icono del viejo cine mexicano, falleció en la tarde de este martes, a los 94 años de edad, en la tranquilidad de su hogar. Más de 300 films, conforman la trayectoria de 70 años, del afamado histrión mexicano, quien llegó al final de su vida, sin sufrimiento, porque no estaba enfermo, según ha dicho su familia. La muerte ocurrió por un paro respiratorio, en su residencia de la ciudad de Cuernavaca, en el central estado de Morelos. En la reunión familiar, estuvo contento. Disfrutamos de su compañía, hasta que él dijo que quería descansar, y se fue a su cuarto. Se recostó en la cama para descansar, y se fue repentinamente. Dijo a la agencia Notimex, la hija del actor, Leticia. El apellido Almada, representa en México, una parte de su cultura, que por décadas, fue una penosa realidad, pero que hoy, es una de sus innegables características. Pueblos sin ley, donde sus habitantes, van tejiendo la vida, como pueden. Una desértica, y desolada frontera norte, en la que ocurre, todo tipo de delitos, y flagelos. Donde, se trafica, con todo tipo de mercancía, también humana. Y donde, la última decisión, la tiene una Magnum 44. Mario y su hermano Fernando, se volvieron leyenda, con la prolífica filmografía, que retrataba de manera hiperbólica, lo que se vive a diario, en esas comunidades olvidadas. Con un poco de maquillaje, intriga, y exagerada acción, el sello de los hermanos Almada. La exitosa dupla, del productor Fernando, y el actor Mario, se volvió una leyenda, casi de las dimensiones, del luchador, el santo. Pues ambos, son representantes, del cine, de serie B, mexicano. Otro aspecto, impreso en sus películas, es la música tradicional mexicana. Como fondo, y como protagonista, en cintas como, la banda del carro rojo, y una camioneta gris, con la participación, de la internacional banda, los Trigres del Norte, pioneros en el género, de los narco corridos. Por su eterno papel, de pistolero, y su inexorable serenidad, ante el caos, muchos llaman a Mario Almada, el Chuck Norris mexicano. Algunas de sus últimas participaciones, fueron un homenaje a esa fama, en cintas como, El Infierno, una recreación, de la situación de extrema violencia, que sufre México, por el crimen organizado, donde interpreta, a un narcotraficante, y, El Tigre de Santa Julia, donde aparece, justamente, como un bandolero. Pero, no sólo interpretó, al chico malo, uno de sus más polémicos, films, fue, La Viuda Negra, que relata, la vida de un sacerdote, que incumple con el celibato, y tiene una intensa relación amorosa, con una de sus feligreses. Premios Ariel, Diosas de Plata, y un diamante, entregado por la Asociación Internacional de Prensa, Radio y Televisión de Las Vegas, figuran en la galería de Mario Almada. En el año 2013, la trayectoria del sonorense, fue homenajeada, con un Ariel de Oro, por siete décadas de actuación, que cerraron con, el ocaso de un cazador, a estrenarse, en noviembre próximo. Muchas gracias, por escuchar, la historia de vida, de Mario Almada. Os deseamos buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!